Noticias, noticias de Florencia. La Administración Municipal y el despacho de la Primera Dama, a través de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación de Florencia, quiere invitar a todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adulto mayor, para que hagan parte de la Escuela de Formación Artística en Danza. Este es un espacio que se les ofrece para que aprovechen el tiempo libre, conozcan del folclor y de la cultura de nuestra región y aprendan a bailar de una manera sana y divertida. Para mayor información, acercarse al Palacio de las Bellas Artes, edificio Curiplaya, o comunicarse al 312-429-9683, instructor Robinson Cuellar Silva. Recuerden que la danza es la expresión de nuestro cuerpo y el idioma que hacemos a través del movimiento. Muchas gracias.